Hola, vamos a servirles la cena. Esta noche pueden elegir entre picata de pollo y langostinos gambo. Picata, picata, picata... Ah, disculpeáis, albonete. Soy por culete. Quiero picata para mi ojete. Tendrá que esperar su turno, señor. ¿Me estás amenazando? Mi culo no puede esperar. Por culete. Soy por culete. 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 ¡Ya soy por culete! ¡Fuera de la cabina! ¡Cómo mola! ¡Fuera!